¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Azotex Presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios. Y el desafío nos dice, reúne comida para gato. Necesitamos dos ubicaciones. En esa casa vamos a ir por los de Metrópolis Mercantil. Así que vamos con el intro y les enseño esas dos ubicaciones. Bueno amigos, para hacer este desafío lo que vamos a tener que hacer es venir a la tienda de Nomics. A esta tienda y vamos a enseñarles las dos ubicaciones que hay. Para hacer el desafío tendremos que ir a la parte de atrás. Aquí tenemos una. Bastante fácil. Y la segunda la tendremos acá afuera. En esa zona. Con eso tendremos nuestro desafío. Para los que quieren ver en el mapa exactamente, aquí se encuentra una y la otra se encuentra acá adentro. Con eso tendremos nuestro desafío completado y todos los desafíos legendarios de esta semana terminados. Espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con los amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.